Ojo a esa camarita que está aquí en el escenario, mire, 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 chica, chica Tu, 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 ya está la gente de Warimaca, la mano arriba, Warimaca, Warimaca Suena Ahora Hermosos recuerdos Para ti En su tencimor encuentro Guadalquinos, en los siguientes sin oímos ¡Vamos! ¡Vador Paisano! ¡Vamos a la olma! ¡Venete a Warimaca! Si pobre he nacido, pobre moriré En el contigo la vida es así La vida es tan dura, tengo que luchar Para que algún día se acuerde de mí Cuando va saliendo el sol 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 ¡Viva a la convocaciones! ¡Venete a Récord! ¡Venete a Salvan! ¡Venete a Salvan! Yo no tuve padre, solo con mi madre Juntos vivimos esta soledad Yo sé que el día será muy distinto Confía en la esperanza que yo tocaré Cuando va saliendo el sol 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 El viento destruyo a mi casita y me dejo Muy triste, sin de ahogar Pobre mis hijos y mi mujer Calabamos, 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 calabamos arriba, arriba, arriba El viento destruyo a mi casita y me dejo Muy triste, sin de ahogar Pobre mis hijos y mi mujer Ay, 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 maderero Hoy perdiste tu chacita El tiempo le ha quitado El sustento de sus hijos El sustento de sus hijos El sustento de sus hijos Se escucha aquí, se escucha aquí, se escucha allá El llanto del paredero Ya no llores más, ya no sufras más El llanto del paredero Y nuestros amigos Los nuevos amargir De rica, rica, rica Y no, por todas las sedes A Belmarú Amor paisano para ti Amor paisano para ti Amor paisano para ti Amor paisano para ti Me voy llegando a mi pueblo Y siento su horror A ti enamorada Amorada con lluvia Me he estado con un sol Mi pure es amor Yo voy empezando la mañana En la playa rica Tierra prevenciosa Que se que trabaja Por algo mejor Mi pure es amor Ya te conocí Todos te quieren Amor paisano para ti Amor paisano para ti Amor paisano para ti Y al forastero Mi pure es amor Mi pure es amor Mi pure es amor Mi pure es amor La remaja es amor Morbos es amor Los de los chingales Vamos Y los dos se casaron Se cansaron Se cansaron Se cansaron Señoras y señores Atención a lo que viene a continuación Saquen sus celulares por favor Amor paisano para ti Al forastero Amor paisano por favor Guadalajara Gracias.